y me tomo, me tomo, me tomo, me tomo, tira granada, tira granada no hay nadie, no hay nadie papi, no, que fue de causa no, pero me cagaste adentro, que fue no, osea que fue puta madre pollito no, pese de line, pero un puta cosa me cagaba, osea, viste, viste lo que pasó, osea, que fue te lo grabo el bluff te lo pongo ahí te lo pongo ahí